Yo, si, lo veo como a donde Ah, ah, no Pero boludo En realidad ese es todo Va, no, para, es un regadito Eso es todo Uh, uh, uh Ah, como estamos, eh Ah, como estamos, eh Estamos bien Brindo por El momento en que tú y yo nos Conocimos Y por los corazones Que se han roto En el camino Brindo por el recuerdo Y también Por el olvido Brindo por la Cada noche Un amigo Para el villano Brindo por la Cada noche Un amigo Para el villano Porque la vida es dura Por el fin De la amargura Brindo por el olvido Flaco, flaco Flaco, larga eso Papi, larga eso La cosa, que caiga hoy en el vaso Brindo por la Victoria Por el empate Y por el fracaso ¡Adentro mío! ¡Aah! Estamos, si... No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias!